¡Largaron la quinta carrera! Asume el control de la prueba por dentro el número uno, Grand Blue. Estira dos cuerpos y medio de ventaja, lo persigue en el medio el número cinco, Cosifiber. Tercera ubicación por el lado exterior para el número ocho, Arretrax. A tres cuerpos y medio el número diez, Rechifle. Dos cuerpos y medio el número seis, Escalón. 24-55 los primeros cuatrocientos. Enseña el camino el uno, Grand Blue. Corre con dos cuerpos y medio de ventaja, lo persigue en el medio el número ocho, Arretrax. A la cabeza por dentro el número cinco, Cosifiber. Ingresaron en la recta final. Enseña el camino el uno, Grand Blue. Corre con tres cuerpos y medio de ventaja. Viene ganando terreno por el lado exterior el número seis, Escalón. Tercera ubicación para el número diez, Rechifle. 120 para el disco. El uno, Grand Blue. Corre con medio cuerpo de ventaja, lo persigue en el medio Escalón. Vuela por el lado exterior el número nueve, Budapest. ¡Que pasó de largo! ¡Y cruzaron el disco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!